Ya por fin estamos aquí con PeeWee, que estará cerrando nuestro maratón de chats hoy. Bienvenido PeeWee, un aplauso por favor. Un aplauso para Univision Chat, para todo el equipo que está aquí con nosotros. Vericosa de México dice, hola PeeWee, he leído y escuchado rumores sobre que vas a lanzar un CD nuevo en los próximos meses, pero también dicen que no, que más bien vas a reeditar el de Yo Soy. Acláranos esto por favor, un beso desde el DF. Bueno, pues para aclarar esto, para todos los del DF, no, todavía no estamos, bueno, estoy ahorita en estos momentos ya escuchando música nueva para lo que va a ser el siguiente disco, pero ahorita en estos momentos estamos trabajando el segundo sencillo que se llama Quédate y ya muy pronto estaré preparando el nuevo disco. Muy pronto me voy de gira, mi gira va a empezar en Ecuador, entonces ahí feliz, contento de poder ir para esos rumbos del mundo. ¿Cuándo te podremos ver en otra telenovela? ¿Cuándo me podrán ver en otra telenovela? Bueno, pues como pueden ver, estoy concentrado al 100% en lo que va a ser la música en este año. La novela fue algo muy padre para mí, siento que fue algo muy positivo para mi carrera, me pude dar a conocer con otras partes del mundo que no me conocían, entonces fue algo muy padre. Y este, no sé, no voy a decir que nunca lo voy a hacer de nuevo porque nunca sabes, sí me gustó mucho, la actuación fue algo padre porque puedes tú utilizar tus sentimientos que tienes por dentro para dejarlos para el público, ¿no? Entonces fue una experiencia padre y sí lo haría otra vez, pero quiero concentrarme a establecer mi carrera como cantante. No, Border Boy Chicago dice, ¿estás haciendo ejercicio? Te ves más gruesito y llenito. Sí, estoy haciendo ejercicio, ya llevo tres semanas. Imagínate, I'm on a diet, I'm on a diet, estoy en una dieta y tengo que comer como siete veces al día, cada tres horas tengo que... De hecho, ¿qué horas son? Porque ya me toca mi bar, es un bar de proteína que según me va a dar más volumen y que quién sabe qué. Yo no sé, pero muchas gracias por el complemento. Bueno, Carla Forever dice, Peewee, ¿te gusta que te toquen las pompas tus fans? Eh, pues yo siempre he dicho que soy todo de ellas, entonces, pues que me las toquen, pues que... Bueno, ¿y tú se las devuelves? ¿Eh? ¿Tú se las devuelves? Ah, pues con todo respeto si ellas quieran. Ok, Peewee, pues se nos ha acabado el tiempo. Los amo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y envíale muchos besos y saludos a tus fans. Por supuesto, los quiero mucho, gracias por siempre estar al pendiente de mi carrera y acuérdense que si quieren hablar conmigo al diario pueden ir a mi Twitter que se llama Peewee Music. Nos vemos. Bye, los amo.